¿Por qué empezamos esta nueva campaña de movilizaciones en Cruces? Sobre los barrios de Cruces, Burceña y Luchanayano, que nos dicen que en estos barrios es donde viven las personas con mayores situaciones de vulnerabilidad, de paro, de precariedad y de pobreza. Por dar solo algunos datos, una persona que vive en una barriada de Cruces tiene de media 8.600 euros menos al año para vivir que una persona que vive, por ejemplo, en un barrio del centro de Baracaldo. También en el barrio de Cruces, como Burceña, Llanayano y Luchanayano, la renta mínima es con diferencia la más baja con respecto a otros barrios de Baracaldo. Y también a través de estos datos de la Eustad hemos conocido que estos barrios en Cruces, Luchanayano y Burceña, son los barrios donde más personas desempleadas y en paro viven en relación a la población que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!